Saludos a toda la comunidad green. Bienvenidos a un vídeo nuevo. Verás como en cada vídeo descubrirás conocimientos muy valiosos para tu día a día. Años de estudio y trabajo como odontólogo sintetizados en estos vídeos. Es un placer poder compartir contigo mi experiencia y que la puedes aplicar desde mañana en tu día a día. Por eso te pido like y compartir para tener mayor difusión. ¿Preparado? ¡Empezamos! Bien, vamos a estudiar hoy cómo realizar unos provisionales de larga duración con una estética bastante elevada y una resistencia a la fractura considerable. Bien, vamos a ver cómo se tomaría la impresión del caso. Vamos a utilizar hilo retractor para tomar la impresión con silicona fluida. Vamos a ir introduciéndola en la encía para que salga la impresión con mayor precisión. Aquí tendríamos la cubeta ya con la impresión como quedaría. Y ahora vamos a confeccionar unos provisionales con resina autopolimerizable para que puedan durar una semana o un poco más. Pero mientras confeccionamos unos provisionales de larga duración en el laboratorio resistentes y estéticos. Bien, vaciamos el modelo con escayola. El técnico tendrá que validar el modelo a ver si los cuellos están bien. Bueno, pues asegurarse que la impresión está correctamente tomada y que el modelo es correcto. Y una vez que tiene claro dónde van los cuellos, los marca con un lápiz para poder respetarlos a la hora de fabricar los provisionales. Y bueno, vamos a fabricar con cera una estructura como si fuéramos a fabricar un puente metal cerámica. Solo que en lugar de ser metal cerámica va a ser metal resina. Vale, vamos a utilizar unos dientes de tablilla prefabricados, que ahora veremos a continuación son muy resistentes y muy estéticos. Bien, procedemos a colar la estructura del puente, vale, con los bebederos y el cilindro. Y una vez colado tenemos el metal, pues el protésico lo repasa, lo pule y lo prepara para poderle cargar la resina sobre el metal. Bien, vemos que ahora podemos realizar una prueba de la estructura para ver que efectivamente está bien fabricado. Y ahora vamos a utilizar estos dientes de polimetilmetaquilato, que son muy estéticos y muy duros. Vienen a modo de carilla, solamente tienen la parte vestibular, para que el protésico pueda adaptarlos fácilmente sobre la estructura y se puedan acoplar y amoldar al puente. Bien, con cera por palatino terminamos de confeccionar lo que sería la anatomía del puente. Vemos un poco que así es como está previo a que lo endurezcamos con resina. Vale, retiramos el provisional que hemos fabricado con resina polimerizable y vamos a probar el nuevo provisional de larga duración a ver si efectivamente ajusta bien en los cuellos, si hay que hacer alguna rectificación estética en la línea media o en el plano y poder comunicarnos de esta forma con el técnico y decirle que rectifique lo que sea oportuno. Se hacen las rectificaciones estéticas y funcionales y ya se procede a terminar el trabajo. Bien, bueno, el protésico ahora lo que va a hacer es cargarle la resina para que por palatino el puente esté reforzado con una resina de alto impacto que es muy resistente y tiene un acabado y un pulido pues excelente. Bien, utilizamos una llave de silicona que mezclaremos de esta forma y atendemos la llave para tener la anatomía del puente y donde están las piezas en el espacio. Bien, lo que hacemos ahora es comprobar que ajusta una vez que recortamos los sobrantes y vamos a retirar las carillas de polimetilmetaquilato. Las vamos a limpiar con la vaporeta, las vamos a arenar para que cojan bien. Utilizaremos loctite para que el protésico pueda pegarlas en la posición correcta y no se muevan en la llave y va a ir colocándolas una a una. De esta forma tendrá preparado las carillas para poderlas terminar. Utilizaremos este adhesivo que viene en el kit de las carillas para poner también el opaker sobre el metal para que no se vea el metal o no se pueda insinuar. Colocamos el opaker fotopolimerizable y vamos a aplicarle ahora este producto que va a facilitar la adhesión entre las carillas y el metal con el metal. Preparamos el modelo, utilizamos la resina de alto impacto que comentaba antes, mezclamos según las proporciones que diga el fabricante y con la llave y con las carillas en su sitio lo que hacemos es presionar para que la resina frague. Retiramos los excesos, esperamos de 10 a 15 minutos con presión y con calor en la olla y ya tenemos el provisional bien terminado con la resina y con todo bien fraguado y bien resistente. Entonces procedemos a pulir y a repasar el puente para que quede terminado de esta forma. Ajustamos la oclusión, vemos los puntos de lateralidades y protrusivas y procedemos al pulido final. Será un pulido minucioso repasando con piedra pómez y con todo tipo de gomas y discos. Vamos aplicando pastas de pulido para dar el brillo final con el borrego y vemos que el brillo y el acabado el ajuste del trabajo es excelente. Cementaremos el puente con IRM porque es un material ideal para cementarlo provisionalmente. Ajustamos la oclusión y ya tendríamos el provisional de larga duración terminado. Un provisional que puede durar en boca de 6 meses a un año. Bien, yo ya he explicado el vídeo. Creo que ha quedado bastante claro. Y ahora te toca a ti. Pregúntame si tienes alguna duda. Deja tu opinión en la caja de comentarios. Ya sabéis que siempre respondo a todas vuestras dudas. Haz click en el like si quieres más vídeos así y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones y estar al corriente cuando publiquemos más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo.